¡Mi amor! Hola, mi amor. ¿Cómo están? Bien, extrañándote un montón. Bueno, yo te prometí que iba a venir y eso estoy haciendo. Sí, pero igual no te vemos tanto. Cuando nazca nuestra hija, vas a ver que no nos vamos a separar nunca. ¿Quieres algo de comer? No, gracias. Yo almorcé a mi casa. ¿De tomar? No, en realidad no me puedo quedar mucho rato. Tengo que ir a la oficina. No, bueno. ¿Y qué has hecho en la mañana? En la universidad. ¿Y después de la oficina vienes? Creo que voy a terminar tarde. Bueno, entonces en la noche. En la noche, sí, de eso quería hablarte. Yo... Yo tengo una reunión en la noche. ¿Te molestas si voy? ¿A una reunión en la noche? Sí, en la noche y es importante que vaya. ¿Por qué? ¿Acaso van a trabajar? No, no, no. Es una reunión de confraternidad. Pero en esa reunión van a firmar un documento para aprobar el siguiente proyecto. ¿Y yo por qué no puedo ir? Porque es una reunión de trabajo, Grace. Solo gente de trabajo. Nadie está yendo con parejas. Créeme, si por mí fuera no iría. Mientes. Te mueres de ganas de ir. No, no, Grace. No, no. A ver, la reunión es de la gente de inversiones Lola. ¿Realmente crees que quiero ir? Ah, con los... Sí, con ellos. Ah, ya. Entonces anda, nomás, mi amor. Siéntate. Trabajo es trabajo. ¿Cómo crees que me voy a molestar? ¡Nicolás! Bienvenido, Nicolás. Gracias, Iván. ¿Cómo estás? Contentísimo de que hayas llegado. Oye, por cierto, esta es tu casa, así que sírvete lo que quieras. Pasamos, adelante. Adelante, adelante. Gracias. Por acá, ¿verdad? Sí. Hola, buenos noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Hola. Nico, ¿qué tal es Nicolás? ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué te parece la casa? Eh, bonita. Bonita, ¿no? Sí, bonita. Bueno, en realidad es casa de mi madre, pero ella se encuentra de viaje por todo el mundo. Sí. Y acá vivimos los dos solos. Ah, ojo, entre él y yo, por si acaso, no hay nada, ¿eh? Ah, no. Él tiene su habitación y yo tengo la mía. Obvio, obvio. Sí, obvio. Y, por cierto, ¿tú con quién vives? ¿Con tu novia embarazada? No, no, no. Yo regresé a mi casa por el momento nomás. Ah, te lo dije. Esa relación no da para más, ¿eh? Entonces, ¿eso quiere decir que estás solito? No, 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 eso quiere decir que ella y yo nos hemos separado solo hasta que mi hija nazca, porque después nos vamos a casar. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. ¿Tú sabes que eso le pasó a un amigo nuestro también? No me digas. Ah, sí, claro. Bueno, lamentablemente no le fue bien en la relación. Sí. Es más, se acaba de ir a Europa. ¿Y a qué no sabes? ¿Qué cosa? ¿Se casó con un italiano? No, no. Es que, mira, lo importante en estos casos es ser sincero con uno mismo desde el principio, ¿me entiendes, no? Ah, no, no, yo creo que ustedes no me están entendiendo a mí. Nico. Nosotros te entendemos perfectamente. Hola a todos. Hola, Beatriz. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, Nicolás. Hola, Beatriz. Qué bueno que viniste. ¿Quieres tomar algo? Caramba, qué atento. No, gracias. Por favor, lo que sea, pídeme lo que sea. Cualquier cosa de tomar, lo que quieras. Eh, ya una gaseosa porque estoy en carro. Muy bien, una gaseosa. ¿Me acompañas? Eh, ya. Ven, ven, por favor. Hola, hola, Iván, Robert. Sí, claro. ¿Quieres algo más? No, gracias. Ok. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, dime. No me dejes solo. ¿Cómo dices? Que por favor no me dejes solo. Lo es que Iván y Robert me ponen un poquito nervioso. ¿Por qué? ¿Te gusta? ¡No! Ay, ya, está bien. No te gustan, no son tu tipo. Dime, ¿qué chico te gusta? No me gusta ni ninguno. Yo no soy gay. Ay, tonta, por favor. Conmigo no tienes por qué fingir. No, suéltame. Yo no estoy fingiendo. No soy gay, te lo juro por mi hija. ¿De verdad? Sí. Además, ¿de dónde sacas eso? Por favor, mírame. ¿Ah? Nico. Adivina quién soy. ¿Qué hace? Perdón, Miss Queenie. Solo la estaba tapando para que no se enferme. ¡Ya no tapé mucho! No se me hace que tampoco. Ya no quiero seguir durmiendo aquí, ya. ¿Nos vamos a un hotel? ¡Haga funcionar eso de una vez! Pero está mal logrado. Ya le he dicho que no puedo hacer nada. ¡Quiero que esta cochinada de carro funcione o no respondo! ¡Milagro! ¡Milagro! Hola, Jackie. Ay, qué regio que hayas venido. Hola. Hola. Bueno, yo no quiero interrumpir, las dejo. No, ¿cómo que las dejo? No, 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 no te vayas, por favor. Jackie, ¿puedes decir que entre tú y yo no pasa nada, por favor? Somos amigos. Y algo más. Bueno, yo ya veo. ¡No, no, no te vayas, por favor! Jackson, ¿puedes decir que yo soy gay? Ah, no, 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 que yo sepa, no. Pero siempre he pensado que el que no cae, resbala. No, no, Jackson y yo solamente somos amigos. ¡Amigos! Mi nombre lo contrató para que sea mi personal shopper. ¿Tú sabes, nada más? Sí, Beatriz. Nico no es del gremio. Me consta. Bueno, ya vengo, voy a saludar a las demás. ¡Chau! Bye, chao. Jackson, bienvenido. Chicos, vengan que les voy a presentar a la persona indicada para trabajar nuestro styling. Sí. ¿Ahora me crees? Sí, sí, te creo. Pero qué pena que no seas gay. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque acabo de terminar con mi novio y ahorita necesito una amiga para desahogar mis penas. Así que discúlpame, Nicolás, pero creo que adentro van a haber muchos chicos que me puedan entender mejor que tú. ¿Sí? No, 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 por favor, no te vayas. Mira, mira, yo, 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 yo puedo escucharte y aconsejarte. Puedo hacer como si fuéramos a mis, ¿sí? Las mejores. Pero por favor, no me dejes solo. Está bien. Gracias. Cuéntame. Bueno. Vamos a ver, chicos, chicos. Chico, chico. Chico.